Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirnos en su casa y gracias a Mujica TV por brindarnos esta oportunidad. Hoy estamos con la primera edición de Camino a la Década Argentina FICIP o Argentina FICIP Camino a la Década. Vamos a ir viendo cuál es el nombre que mejor le va a ir quedando, pero el concepto es ese. Y la Argentina FICIP va a ser el programa para recordar los nueve años que se llevan realizados del Festival Internacional de Cine Político. Una idea que nació en el 2009, 2010, al rescoldo y al fuego ese que había encendido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde con un grupo de amigos, compañeros, profesionales de la materia audiovisual, nos pusimos a conversar de que el problema que estaban los demás medios de comunicación, como la radio, la televisión, también se encontraba en el cine, donde había una cantidad de producciones. Por el tipo de temática que abordaban, no tenían espacio en las pantallas comerciales. A partir de ahí empezamos a pergeñar con Clary Sasmendi, mi compañera que nos acompaña, que hoy vamos a empezar en esta nueva aventura del programa, con Clary Sasmendi, con Rosana Salas, Osvaldo Cacela, que es mi nombre, y también con la colaboración de Mauro Simone, empezamos a armar el primer festival de cine político. Se presentó una carpeta al Instituto del Cine, al Inca, donde por suerte tuvimos una muy buena recepción por parte de Carolina Silvestre, en ese momento que era la vicepresidenta, y de Liliana Masure, que se comprometieron en apoyarnos en este. Y ahí nos largamos, y desde ese momento empezamos a recorrer. Uno se preguntará qué es, por qué es Festival de Cine Político. Festival de Cine Político porque la política es una palabra que a veces está mal vista en gran parte de la sociedad, pero porque no quieren reconocer que la política nos atraviesa en todos los actos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Siempre la política algo tuvo que ver en el desarrollo de nuestra vida. Y con este cine, que es un cine militante, comprometido, arriesgado, podemos y tenemos la oportunidad de ver producciones hechas en los lugares más insólitos del planeta, donde se abordan temáticas sociales de injusticias, reivindicaciones, padecimientos, y también rememorativas de personajes que, si no fuese quizás por una película, nunca hubiésemos tenido conocimiento normal, no hubiese llegado a nosotros ese conocimiento sobre esa persona, sobre un hecho heroico, sobre distintas batallas y luchas diarias que se dan en todo el mundo. Y con respecto a la palabra político, que tuvimos inconvenientes en el primer festival, Clara tiene una anécdota con unas señoras. No, fue muy interesante. O sea, la cuestión de que uno de los fundamentos más fuertes del festival es justamente la desmitificación de la palabra político. Entonces, en el primer festival fue muy cómico porque están nuestros colaboradores, nuestros colaboradores de siempre de fierro, nuestros colaboradores del FISIP, estaban en la mesa en el Cine Gomón y llegan dos señoras al Gomón. Y les dicen, ¿qué es lo que hay acá? No sabemos. Porque, bueno, era el primer festival, era la primera vez que estábamos ahí. Y justamente, en ese momento, Agarren le dice, mire, ahora es el festival de cine político. No, 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 política, nada. No, 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 político, no. No, no queremos. Entonces, los chicos, hablando, le iban explicando, y le dicen, mire, hay una película, que es la película, en ese momento me acuerdo que era la película Cómplices del Silencio, que es sobre el periodo del campeonato de fútbol, o sea, el 78. El 78, sí. Entonces, le explican de qué se trataba la película y le dicen, mire, de todas maneras, el festival es gratuito. Ah, bueno, ustedes pueden entrar, si no les gusta, pónganse en el pasillo y se van. No pasa nada. Así que, bueno, la cuestión es que las señoras suben y ven la película y cuando bajan, van corriendo a hablar con los chicos de la mesa y le dicen, extraordinaria esa película, muy buena. Le dicen, ¿ahora qué vemos? Entonces, le dicen que otra proyección había en ese momento y le dicen a las dos señoras, pero a ustedes le tienen que cambiar el nombre al festival. No puede ser el nombre del festival de cine político. Entonces, son esas cosas interesantes, inclusive la cuestión de la explicación de que el festival de cine para nosotros no es un festival de cine panfletario, sino que justamente, como estabas diciendo antes, es la cuestión de poder ver, digamos, las realidades de distintos lugares y no pensar que somos el ombligo del mundo, ni nosotros, ni los otros. Y al mismo tiempo ser una pantalla de las películas que difícilmente tengan la posibilidad de estar en las salas. Y si están, ¿viste? O sea, la cuestión de los tanques que llegan, están solamente una semana y cuando la gente se enteró la película ya no estaba. Pero vos tenés otra experiencia interesante con la cuestión de panfletario. Sí, a mí también, cuando nosotros que hacemos casi todo durante el festival, porque somos muy pocos los que trabajamos en esto, más allá de algunos colaboradores que están en la sala, que entregan las entradas, las entradas que siempre, hasta ahora, han sido libres y gratuitas. Y creo que si hasta ahora sobrevivimos con este gobierno que sean libres y gratuitas, con el que viene suponemos que seguirá siendo libres y gratuitas. Como un concepto, como que la entrada no sea una barrera o una imposición para poder ver este cine. Nosotros consideramos que estamos haciendo también una parte didáctica con respecto al cine. Bueno, y a mí me pasó que estoy haciendo la presentación de una película en una sala del Gomón y una señorita se identifica que ella es estudiante de periodismo colombiana que estaba haciendo un posgrado acá, o sea que ya tenía un recorrido en sus estudios, donde uno cree que puede tener ya una preparación distinta del común. Y la señorita me dijo, no estoy de acuerdo con el título del festival. El festival se tendría que llamar de otra manera. Entonces, bueno, le pregunté por qué. Le digo, no, que justamente que era político y, bueno, que la política nos atraviesa en todas las cosas. Entonces, que era una manera que, para mí, que era un prejuicio de ella. Y le digo, ¿de qué manera lo llamarías? ¿Por qué no puedo ser político? Todo esto delante de la sala con 200 personas sentadas esperando que empiece la película, ¿no? Era bastante loca la situación. Entonces me dice que no, que político no, porque ella se imaginaba que era cine político y yo iba a ver un señor en una pantalla que le iba a estar haciendo con el dedo y le iba a estar diciendo que las cosas que iba a hacer o que tendrían que haber hecho o que no tenía que haber hecho. Bueno, le digo, entonces, por eso, político no tiene que ser. Bueno, lo que pasa es que vos casi ya tenés el prejuicio que político es el señor con el dedo que hace esas cosas. Entonces, bueno, es todo un trabajo que tenemos que hacer, que se viene haciendo y hemos logrado, porque hemos, con el correr de los años, vamos conquistando nuevos espectadores que concurren a nuestras salas. Y ahora, Clarita, nos podrías contar específicamente el primer festival que se llevó a cabo del 25 al 29 de marzo del 2011. Éramos tan jóvenes, Clarita. Éramos tan jóvenes. Contanos el eje de ese festival, cuántas películas tuvimos. Ese festival tuvimos, bueno, fue el primer festival y tuvimos una inscripción. También hay que pensar el periodo, en la internet en ese momento, tantas cosas que realmente se han solucionado en este momento, que es más fácil hacer el festival. Creo que no había WhatsApp. No había WhatsApp, pero al mismo tiempo no había tampoco tanta cuestión de los archivos. Las películas llegaban en DVD. Llegaban en DVD, el correo, la aduana, con unos líos tremendos. Bueno, pero bueno, lo hicimos con un esfuerzo muy grande. La cuestión es, el primer año nosotros tuvimos 380 películas inscriptas, que fue bastante bueno como comienzo, de las que en realidad elegimos unas 100 películas para proyectar en cuatro salas. Teníamos el Cine Gomón, que en general siempre tuvimos el Cine Gomón, la Biblioteca del Congreso y... El Bauen teníamos en ese momento. El Bauen siempre fue una sede muy grande, la del Bauen. Y, bueno, después, en los distintos años, hasta el año pasado, hasta este año, hemos tenido varias salas que nos acompañaron. Este año, por ejemplo, lo hicimos en seis salas, el año pasado también, otro año lo hicimos en siete, otro año lo hicimos en tres. Y, en general, las películas variaron de una inscripción de 350 a 800 películas y con una selección de 100 a 120, 130 por año. Dentro de esto, bueno, hemos tenido también espectadores, hemos tenido desde 4.000 hasta 9.500 espectadores en algunas ediciones, todo dependía también de la capacidad de la sala. Y el festival en general, nosotros, por ejemplo, salvo en el primer festival, no hemos tenido muchas retrospectivas. Fue una elección, digamos, que hicimos. En general, en el equipo, estudiamos todos, si bien hay cada uno que se ocupa de un área en particular, pero, en realidad, entre todos discutimos mucho cómo va a ser el festival. Bueno, esas 130 películas que se reciben o que se deciden proyectar, hay una preselección de las que van. A competencia de largos internacionales, cortos y medianos internacionales, cada rubro tiene su cantidad de películas que participan y los jurados que van a fallar sobre esas películas. Y también va la competencia de largos nacionales. Eso durante todos los años. Después, en otras ediciones, se fueron agregando otros. También teníamos muchas actividades, Clara. Sí, bien. En general, tenemos siempre un encuentro de directores, tenemos debates, tenemos siempre, de acuerdo a la temática o lo que sucede en el año, entonces, tenemos como encuentros especiales. Digamos, trabajos en desarrollo, lo hemos hecho algunos años con muy buena recepción, pero en trabajos en desarrollo argentinos. A veces lo hemos hecho, otras veces no, depende de los años. Bueno, ahora, lo que los invitamos a ver es un spot que fue de apertura del primer FISIM. Este spot fue hecho por Ícaro Producciones, que en ese momento participó con nosotros en la comisión directiva el compañero y amigo Jorge Casal. Así que vamos a disfrutar y ahí van a tener una idea ya en pantalla de qué trata el festival. ¡Suscríbete al canal! 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 Sando solamente palabras españoles Que tenemos nosotros eso como un arma de... Tiras conquistarán mi conciencia, pero si tengo decencia General Perón acompañado por el ministro de aeronáutica Asiste a la prueba final de esta cabal expresión del esfuerzo La capacidad y el éxito de nuestra técnica Edbundo Weiss realizó el vuelo de prueba inaugural del PULKY-2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!